Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Sol, bienvenidos a mi canal, si no estás suscripto te invito a suscribirte y bueno, hoy vengo a hablar de una película que vi anoche, tipo 3 de la mañana, plena madrugada no me podía dormir y dije, tengo que ver esta película porque como que todo el mundo está hablando en Twitter de esto, todo el mundo ya la vio siento que todo el mundo vio esta película, menos yo además temática gay y como protagonista Harry Styles, yo dije, tengo que verla yo vengo a recomendar esta película pero desde un lugar ajeno al fandom de Harry Styles o sea, a mí no me importa, no me interesa si sos o no fan de Harry Styles te quiero recomendar esta película porque la vi desde un punto de vista como muy ajeno o sea, sí fui dirección en mi momento y toda la cosa pero estoy como muy alejada, digamos, del fandom de Harry y todo esto o sea, no estoy, digamos, como en la onda, no sé cómo explicarlo como que intenté ver la película desde un lugar como más, como espectador normal y no como modo fanática a diferencia de la primera película que sacó Harry de Dunkirk que todo el mundo la vimos como fan de Harry porque era la primera película que hacía pero nada, como que intenté verla, digamos, como una película más, digamos pero obviamente Harry, bueno, yo estaba como, ah, Harry como que me sorprende lo bien que actúa Harry a todos todospadgamos hasta todas todos a todos a todos ...is all-consuming. I pity people who don't know what it feels like... ...to be this in love. Come with me. Just you and I. He's trying to destroy our marriage. No hiding. No lies. He was always in your life, in our lives. We're going to talk about the movie called Mi Policía. It was almost two hours. It was worth it. It was worth it. I liked it. I'm surprised by the way that Harry acts. I think it's never going to stop me. I think it's all right. I don't know. This guy acts really well. It's incredible. I've never imagined him as a actor. I've always seen him as a singer. I couldn't imagine him doing something else. But I have to admit that he acts really well. It's a very good story. 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 It's not just in this movie, but in the previous movies I've played. It's a reality that it does not make me surprise the well that he acts. I remember that Harry is going to be protagonizing a movie, in which he was a gay character and all the story of homosexual. I was going to see this. I'm going to see this. I'm going to see this. What is going to happen? What is it that I haven't seen? What is it that I didn't see? What is it that I didn't see a platform? I was waiting for that I was going to be pirated. Well, it was pirated. In the end, I finally was going to see it. medio como que en un momento me colgué igual, porque yo soy muy colgada en un momento me colgué y como que pasó un tiempito o sea, yo este video en realidad, o sea tarde, tarde lo estoy grabando porque yo tendría que haberlo visto antes, recién la había anoche o sea, estamos en enero de 2023 entonces yo tendría que haberlo visto el año pasado en 2022 salió, pero bueno no importa, la vi, lo bueno es que la vi esta es la sol que volvió de Córdoba y que vio la película, que tengo un montón de cosas grabadas de Córdoba que tengo que terminar de editar les aviso, no tengo ni idea cuando voy a subir este video, porque a mi me gusta como grabar videos y después cuando pinta, cuando tengo ganas de editarlo, lo edito y lo subo, ¿entendés? pero me gusta ya tener contenido grabado, así que no tengo ni idea cuando se va a subir esto, capaz que se suba en febrero porque quiero subir todos los vlogs de Córdoba primero, bueno nada, entonces vamos a hablar de esta película podemos hablar de esta película, o sea, bueno ni hablar de que bueno, Harry es el protagonista y toda la cosa, pero este otro chabón que no sé cómo se llama, vamos a poner una foto y el nombre acá, actuó muy bien muy bien, que sería el que actúa como el enamorado de Tom, que es el personaje que hace Harry, Patrick el personaje de Patrick, ¿podemos hablar del personaje de Patrick? es que actuó muy bien y me encantó, realmente me creí, me recreí el enamoramiento, o sea, lo que me hizo sentir esta película, porque yo creo que más de o sea, no sé cómo explicarlo, es como el arte esto, de qué te hace sentir cuando lo ves, ¿viste? como cuando ves un cuadro, bueno, lo mismo con una película, ¿qué te hace sentir esta película? ¿qué te hace reflexionar? ¿qué te hace pensar? no sé, es como una locura lo que me hizo reflexionar esta película, porque es de época está grabada en la actualidad, pero está ambientada en más o menos los 1950 entonces en el año este, 1950 era literalmente ilegal una pareja homosexual, o sea hoy en día está como más visto, digamos, y más aceptado y en esa época era algo que no, o no se conocía porque no se veía, ni la gente se enteraba o más o menos se escuchaba, pero era como, hasta lo consideraban una enfermedad algo que está mal, algo que da asco algo que no está bien algo que no era moralmente bien visto en la sociedad y eso era como muy, como que me choca como que me hizo muy la cabeza que haya sido cierto de que en esa época era así o sea, es como muy feo porque lo mostraron de una manera muy real en la película de una manera muy cruda la verdad que me gustó mucho tienen que verla o sea, si no la han visto no sé qué hacen mirando este video ya vayan a verla ya vayan a verla porque en algún momento en este video va a haber spoilers yo les aviso les aviso que voy a hablar con spoilers así que no quiero que me requirminen en los comentarios porque yo pienso hablar con spoilers no puedo hablar de una película sin spoilers o sea, es casi imposible para mí así que quiero que lo sepan la película arranca re tranqui me encanta porque arranca re o sea, completamente hétero arranca la película es genial es genial porque arranca primero con una con una anciana una mujer mayor que yo arrancó como re en otra yo no entendía nada al principio al principio nadie entiende nada porque arranca una señora como que recibe a un hombre discapacitado en su casa viste ahí con silla de ruedas como hospedándolo de buena fe la señora yo ya mirá bueno no entendía nada ni quiénes eran los personajes hasta que ella empieza a recordar esto es una joya una joya porque ahí empezás a atar cabos y a hilar todo ahí todos los hilos y es una joya porque nos muestran como dos líneas de tiempo y vemos como la pareja que muestran al principio la película que es una pareja anciana y esta mujer que trae este hombre discapacitado a su casa después a medida que va pasando la película te vas enterando quiénes son te vas enterando que esta pareja nada como que ella empieza a recordar y te empiezan a mostrar flashback de lo que fue y te empiezan a mostrar lo que es 1950 ¿entendés? y la pareja esta viejita son del año 1990 o sea podemos ver digamos como pasan varios años atrás y nada y ella como que va recordando y ella encuentra entre las pertenencias de este hombre discapacitado encuentra un libro que es como un diario íntimo y lo empieza a leer y empieza a recordar cosas y va a recordar enterarse de cosas que ella no sabía o sea detalles del pasado de su marido que ella no sabía que fue antes de que él la conociera ella que él tenía una aventura con este hombre pero a medida que va pasando la película vos te vas enterando que ella en realidad ya se había enterado que había tenido algo Tom con Patrick pero no sabía tanto a detalle o sea ella no sabía digamos full detalle de que ya habían pasado cosas antes de que la conociera ella y fue como muy fuerte fue muy fuerte fue wow o sea esta historia es que a mí me encantó me encantó porque pasaron muchas cosas en la vida de esta mujer en la vida de Tom es genial vos te das cuenta cuando termina la película de que ella lo que hizo fue traer a Patrick a la casa de ella para dejarlo con Tom y ella tomársela ella agarra su valijita y se va a la mierda ¿entendés? le deja los horarios de las pastillas los medicamentos que le tiene que dar a Patrick le dice mira Tom yo no soy feliz y hace años que no somos felices juntos yo ahí tenés a Patrick que es el amor de tu vida porque me he dado cuenta o sea la mina después de que termina de leer el diario íntimo de Patrick se da cuenta de que de toda la vida el amor de la vida de Patrick fue Tom y Tom que nunca fue 100% feliz con ella ella se da cuenta que siempre estuvieron enamorados y que el amor de la vida de su marido es Patrick entonces ella ¿qué hace? agarra sus valijitas y se va a la mierda y lo deja a su marido o sea lo deja Tom con Patrick o sea entienden que desde un principio para eso ella lo trajo a Patrick a la casa porque ella cuando pasa toda la película y llega al final vos te das cuenta que ella ya sabía lo que había pasado entre Tom y Patrick me encantó al final te digo me encantó porque ella realmente no era feliz porque él no la amaba ¿entienden? es como re triste esto porque ella desde el principio de la película te muestran que ella estaba re enamorada muy enamorada de él y al principio arranca como todo re bien entre ellos él le enseñaba a nadar le daba clases de natación y ella le enseñaba a leer le mostraba libros le decía qué sé yo bueno y ahí como que re lindo ¿entendés? y cuando entra Patrick se hacen amigos los tres digamos y me gusta mucho porque cuando arranca la peli te muestran como la mirada de ella te muestran el punto de vista de ella ¿no? con todo lo que estaba pasando y después más adelante te muestran el punto de vista de él o sea vemos primero desde la mirada de ella todo lo que estaba pasando que pintaba re lindo la verdad que era genial porque yo veía que entre los tres eran amigos que en el museo como que ella lo conoce a Patrick que era el que les estaba mostrando los cuadros todo re lindo y ahí nosotros desde la mirada de ella ¿no? pobre qué ingenua ella ¿no? o sea es muy triste porque en realidad le puede pasar a cualquier mujer pero es demasiado triste igual lo que le pasó a ella de que ella creía que en el museo recién como que se conocía como que ella creía que Patrick recién lo conocía a Tom ahí en el museo pero como que él como que se saludaron re bien y como que él le dice no ya lo conocía recuerdas te conté y ella estaba como no no me contaste cosa rara ¿viste? como que nada como que pasó ¿viste? y yo dije bueno pasó pero después desde la mirada de él cuando nos muestran desde su mirada desde el lado de Tom vemos de que mucho antes desde el museo o sea antes de conocerla a ella ya ya habían pasado un montón de cosas y yo estaba como ¿qué? o sea no te lo puedo creer no te lo puedo creer es que yo no podía creer o sea la chica nunca se lo hubiera imaginado o sea ni yo desde la mirada de ella yo tampoco me lo hubiera imaginado pero re loco porque después ella de mayor o sea cuando vamos a los 1990 al futuro ella leyendo el diario íntimo de Patrick se entera de todo eso se entera de que antes de conocerla a ellas a todo antes del museo y todo ya se habían conocido o sea él me encanta porque en el diario escribe todo de cómo se conocieron todo y nos muestran todo eso toda esa bella historia y es una re linda historia de amor pero en esa época era algo completamente inmoral era algo completamente ilegal además hasta muestran digamos es muy feo esto porque o sea está bueno que lo muestren ¿no? porque en esa época seguramente era así literalmente literalmente te muestran como como antes digamos había como lugares ocultos lugares como subterráneos donde eran tipo bares que eran para gente digamos homosexual que era algo completamente oculto algo completamente entendés como oculto de la policía entendés y que si los policías te llegaban a ver a un chico con otro chico besándose o lo que sea como que los entendés los arrestaban era algo completamente ilegal literalmente ibas preso o sea una locura que vos o sea hoy en día lo pensás y es una locura pero en esa época era algo realmente muy mal visto y eso fue algo que a mí como como que como que ver esa película medio como que te hace reflexionar un montón porque las cosas eran así antes ¿entendés? la película recomendadísima se la súper recomiendo si les gustan las películas con temática LGBT con temática gay y de época esta película es perfecta para vos porque está basada en el año 1950 con vestimenta con todo la verdad que me encantó está muy bien ambientada en lo que era la época la verdad que me me gustó mucho todo lo que se muestra digamos cómo te lo hacen ver de una manera tan real tan cruda hablando con spoilers les comento que hasta él en un momento Patrick o sea literalmente alguien lo acusa no sé si decir quién alguien lo acusa a Patrick anónimamente de ser homosexual y de como de haber abusado de alguien no sé bueno en fin Patrick a tribunales va como a un juicio lo mete en preso por dos años yo se fui mucho viendo eso Dios mío porque yo o sea para esa altura de la película yo ya para esa altura ya me había re encariñado con el personaje de Patrick yo ya estaba ¿entendés? con un apego emocional con Patrick y me lo mete en preso por dos años que eso fue fue terrible lo que fue en tribunales fue completamente creo que humillante para Patrick poniéndonos en el lado de Patrick que en tribunales hayan leído adelante de todos su diario íntimo y ahí es donde ella se entera con detalle digamos lo que había pasado antes del museo literalmente antes de que de que Mariam y Patrick se conocieran Tom y Patrick ya habían estado juntos yo ya me había súper encariñado con el personaje de Patrick para esa altura y ver las escenas en las que él estaba preso que literalmente lo recagaban a piñas lo golpearon mucho yo sufrí mucho viendo todo eso porque literalmente te pones en el lado de Patrick en el lado del personaje y él no merecía pasar por todo eso literalmente lo metieron preso por amar a una persona o sea completamente injusto completamente injusto así que nada y fue como súper feo también para Mariam también tipo re feo ponerse en el lugar de ella el que se haya enterado de todo esto de que literalmente tu esposo te esté engañando con tu amigo porque eran amigos los tres o sea me parece es muy trágica esta película esta historia que te están mostrando en la película pero es algo tan real tan crudo te lo muestran de una manera en que es una historia muy interesante de ver ella se dio cuenta abrió los ojos y dijo acá no es o sea este hombre a mí nunca me amó ¿entendés? lo voy a dejar o sea ella pensó voy a traer a Patrick a mi casa para yo irme y dejarlo a mi esposo con el amor de su vida que es Patrick ¿entendés? o sea ella desde un principio tenía pensado eso en su mente hacer ¿entiendes? ¿ustedes entienden? es que por fin fue inteligente en su vida porque ustedes vieron que lo que es el pasado cuando ella era más joven era como media tonta como que no se daba cuenta de las cosas o sea pobre está bien igual yo tal vez tampoco me hubiera dado cuenta si fuera ella porque muy escondido lo hacían muy muy escondido y bueno la mina no se daba cuenta pero era como muy ingenua ella ¿entendés? y nada como que al final de la película vimos como la mejor acción que pudo haber hecho ella en toda su vida fue haberse ido porque hay momentos en la vida en los que simplemente es mejor irte cuando vos ves que ahí vos no vas más ya está te tenés que ir o sea y esto aplica para vínculos aplica para trabajos aplica para todo cuando vos te das cuenta que ya no tenés que estar más ahí lo mejor que podés hacer es irte y te das cuenta te das cuenta cuando no te sentís cómoda en el lugar no te sentís cómoda con las personas en tu pareja con pareja también pasan estas cosas que vos te das cuenta que a ver si Tom no te está amando esta mina se dio cuenta ¿entendés? de Tom no me ama ama a Patrick punto yo lo traje a Patrick lo dejo acá con mi esposa yo me voy y listo la hizo muy bien la flaca ya está la hizo bien la hizo bien tengo que admitir que me gustó mucho como terminó la película terminó muy bien así que nada esa es como la moraleja creo yo que deja la película del lado de Marion yo creo que deja esa enseñanza creo que lo deja bastante claro y a ella se la ve como bastante contenta de irse termina la película con que me la muestran a ella contenta y a Tom y a Patrick también contentos fíjate vos terminaron los tres contentos y me gustó que hayan reflexionado de que entre los tres se hicieron mal cuando hablaban al último entre Tom y Mario como que reflexionaron de que entre los tres se hicieron mal ella dijo entre los tres nos destruimos porque se hicieron mal mutuamente entre los tres fue como una traición triple fue eso porque ella también jugó sus cartas ¿entendés? ella se las tomó si fue a la mierda le dijo todo lo que le tenía que decir y se fue y listo y creo que fue lo mejor que pudo haber hecho porque ya a esa altura de la vida mamita ¿qué vas a hacer? lo mejor que te queda es irte y disfrutar de la vida de lo que te queda porque dijo que quería viajar que quería hacer esto y lo otro y si está bien hacelo esperemos que ese personaje se haya ido para viajar para despejarse y para literalmente ser feliz porque ella había dicho que hacía muchos años que no era feliz y es como muy triste que haya tenido como toda esa vida porque nos muestra literalmente la triste vida de Marion porque fue como muy triste ¿entendés? todo literal tristísimo o sea creo que los tres tuvieron momentos ¿entendés? terribles espero que les haya gustado esta reseña no sé si es una reseña esto de la película creo que es más yo hablando de la película que vi anoche y punto así que nada espero que les haya gustado comenten abajo en los comentarios qué onda si la vieron si no la vieron si tienen ganas de verla se la súper recomiendo y nada creo que no tengo nada más para agregar así que bueno espero que les haya gustado este video nos vemos en el próximo no olvides suscribirte ponerle me gusta comentar y todas esas cosas chau chau nos vemos en el próximo video chau chau